¡Hola amigos! Sean bienvenidos a un nuevo video y el día de hoy traemos Outlast 2 Que ya sé que en día de ayer estrenamos Mario 64 y hoy Outlast Sé que estaba la serie de Sonic pero por algunos problemas con mi Wii Bueno, con el Wii U, bueno no con el Wii U, con el control del Wii porque se me descompuso Vamos a tener un poquito en espera la serie de Sonic y algunas otras que tenía en mente para el Wii Hasta que llegue el nuevo control del Wii Pero bueno, vamos a empezar con Outlast que esta serie igual ya tiene su tiempecillo en el canal Jugamos el 1, jugamos el Whistblower y hacía falta el 2 que no quería jugar desde hace mucho Pero quise meter Sonic y Sonic nos defrodó y nos abandonó Pero bueno, vamos a empezar y también ya saben que para que no se pierdan ningún video Pueden suscribirse y activar la campanita para que así, como dije, no se pierdan ningún video A ver, acá está la dificultad, modo de historia, estoy de vacaciones No es moco de pavo, me gusta morir, pesadilla y demente Vamos a ponerlo en... Es que tampoco el chiste es morirme, o sea, tampoco me gusta, o sea, como que sufrir mucho Normal, vamos a ponerlo en normal Outlast contiene violencia intensa, sangre, contenido sexual gráfico y lenguaje vulgar Que lo disfrutes Gracias señor Así que lo voy a disfrutar Lynn Lagerman es un periodista de investigación que busca respuestas al asesinato de una mujer embarazada Puesto que tuvo un lugar en circunstancias imposibles en las zonas rurales de Arizona Eres Blake Lagerman, su marido, ayudante y cámara Grábalo todo, no eres un guerrero así que solo hay un método de enfrentar los horrores del desierto Corriéndote, escondiéndote O muriendo Creo que esa opción no la vamos a manejar nosotros Así que vamos a empezar Que este, el Outlast 2, nunca lo jugué Y este sí para que quede claro, nunca vi videos ni nada O sea que es totalmente nuevo Lo único que medio sé es que es como que toca muchos temas religiosos O sea, acá respetamos todo eso Así que lo que pase va a quedar nada más que es un juego Y no más Pero acá Se escuchan gritos hasta aquí, vete rápido Joder Blake, encierto has dormido, estoy despierto Ahí está Esta es mi esposa, ¿no? Tenía que organizar los videos del hospital Estabas forfollando el nombre de otra mujer Oh, no, grave error, brother Una tal Jessica, creo ¿Conoces alguna? Esto se le queda bien así como de Ah, sí, lo conoces Estás oyendo con Jessica Greya Qué chica que conocimos de pequeños Ah, vale, llevaba Eones sin acordarme de ella, la verdad Estamos en zona de la reserva Estamos buscando una especie de fábrica, ¿no? Sí Puedo buscar ahí, pero ahí afuera no hay nada Sí, parece todo muy vacío Por el mercurio que tenía esa mujer en la sangre Tuvo que pasarse más de una década Bebiendo agua contaminada por los residuos de una fábrica enorme Ustedes pagan así que Como quieran Ya que estamos aquí Podríamos grabar una presentación Claro, claro Un video de YouTube Un video para Genialo 17 No puedo trabajar en el diafragma con esta cosa Seguir de pena Tenemos que ¿Qué pasó? ¿Turbulencia? El panel izquierdo no va muy allá Pero estamos bien Fue emocionante Me foca tanto paisaje como puedes detrás de mí A ver, ahí está Todo en orden Tres tristes tigres Tres tísteres Ah, ah, no pude hablar Ah, no, tampoco Ese sí me sale Esternocleidomastuido Esternocleidomastuido Ahí está Para Newstomorrow.com Estamos sobrevolando la reserva indiana de Abasupay En el centro de Arizona Para investigar los motivos de la asesinada de Doña María No creo que debas decir asesinato No lo sabemos ¿Qué estranguló? ¿O sea, la estrangularon? Debemos ponerlo antes de que la entrevista a los médicos Si esto entra en los primeros 30 minutos Hay que meter la palabra asesinato Hablar del feto Ya sabes de cómo Intentaré con una versión que valga como precisión para toda la pieza A ver Se parece que es algo muy fuerte, ¿no? Fue hallada vagando sin rumbo Estaba descalza, embarazada y sola En una zona desértica de la autopista A unos 130 kilómetros de la... ¿Qué es eso? Hemos perdido el motor, joder ¿Qué pasó? Uy, se va a caer Nos vamos a estrellar Creo que sí Ay, Dios, ay, Dios Mil pies 800, 500 300, 200 Sí, por favor Por favor, Blake No quiero Porque soy el de Slim No quiero ¿Qué? Morir Ah, bueno Acá está el logo Outlast 2 Y acá lo... O sea, como está... La cruz invertida O sea, desde acá te das cuenta de que Va a tocar tem... Ahí empezamos Temas así Bueno, y acá está Una cruz Lo tenemos acá, mero A ver Hola Hola, brother Se abrió el casillero Dice Para Jessica O sea, Jessica es la que mencionamos, ¿no? Acá hay tres No sé si seamos este... Este hombre bien vestido Este... Chamaquillo bien vestido Y una de ellas sea Jessica No sé si ella sea mi esposa Y ese Jessica No lo sé O esa sea Jessica No sé Muchos misterios de la vida Acá está la cruz Como se puede ver No sé si sea una escuela religiosa O un humano O el director Un profesor Gente adulta Corren ¿Con cuál corrían? No me acuerdo No, amigo No te vayas No, no me dejes solito Está todo oscuro Bueno, no Está toda la luz, ¿verdad? Pero pues qué miedo ¿Qué horas son, señor? Son las... Una y media Una y media No es una buena hora Para andar acá ¿O sí? No parece... Uy, ahí está todo oscuro A ver Uy ¿Me cerraron? Uy, una niña ¿Qué es eso, sangre? No está solo ¿Qué? Son como que pesadillas Misiones Algo así No sé Pero acá despertamos Y pues sí Estamos muy mal, ¿no? Igual, perdón Si en el video de Mario 64 Y en este Me escucho un poco Un poco moquiento Ya que tengo mucha gripa Vamos a pulsar y Para quitarmos esta cosa Creo que es la puerta del helicóptero Ahí está Cómo no nuestra Imperdible Imperdible cámara Y ahí está el avión Y ahí está el avión Joder Ok Lin A ver ¿Cuál es el menos? Acá está Encuentra el lin Es lo único que importa Ok Ah, esto es lo O sea, tenemos grabaciones Es lo que podemos Como que hacer, ¿no? A ver Acá tenemos más cosas A ver Acá tenemos Una venda ¿Y qué es esto? ¿Es como una Tipo bengala? Ah, pilas Pilas y vendas O sea que nos vamos a poder Curar No En el 2 Las 1 Nos curábamos Solitos Creo que estaba mejor ¿No? O sea que Ahora No vamos a ser Invencibles Nos van a pegar Y sí nos vamos a tener Que curar Para soltar un agujero Pulsa B Mientras mueves Hacia adelante Ahí está Ahí está Bien Para que se den la cornisa Avances a ella Ok Lo que de esto Pasamos Despacito Para saltar De una cornisa Pulsa A Bien El juego Se ve mucho mejor Gráficamente Para Del 1 Al A ese sí se ve mucho mejor Debes grabar en videos Los eventos importantes Si el símbolo rojo Está parpadeando Significa que Estás a punto Apuntando correctamente Es el evento A grabar Para capturar El momento Apunta el evento Hasta que se den el círculo Pues sí Para continuar Ah ok Acá se carga Y supongo que Pues nos va a decir algo ¿No? ¿Cómo acercaba la cámara? Oh no Lo quité ¿Cómo acerco la cámara? Bueno ahorita Que supongo que nos va a decir Ahí está la visión nocturna A ver ¿Qué dices brother? A ver No estaba allí El cadáver de Link No estaba entre los restos Oye pero ¿Por qué la das por muerta? Puede que siga comida O sea no O sea desde un principio Lo estamos dando Por muerta ¿Jesús es? ¿Qué? No, no hay cadáveres No está aquí ¡Lynn! ¡Lynn! ¿Lo puedo quemar? Creo que sí No, no, no Me voy a acercar Porque nada más Tengo una venda Y si la uso Pues Pues qué mal ¿No? A ver ¿Con qué? ¿Puedo gatear? Ah sí puedo gatear Ok Con este voy agachado Acá que se Oh una venda Bien Ah y acá ya nos dice el menú O sea Creo que puedo No, creo que me caben Como unas dos vendas ¿No? Parece que sí ¿Y por dónde es? ¿Por acá? Creo que sí Espero Guardando Ahí ya se ve fuego Oh Pero se ve fuego Pero no parece que sea Nada bueno brother A ver vamos a A quitar esto y Oh joder 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 No Un brother No hermano Eso no ha sido cosa Del accidente Se parece mucho al Al de Resident 4 Al señor que lo amarran Pero pues está Está peor No Está mucho más gráfico No pobre brother Y está encuerado No había visto que está encuerado O no No, no, no Eso no A ver qué dice El piloto Ni siquiera recuerdo Su nombre ¿Qué piensas de gente enferma? Llegaría una persona viva Joder Lin Pues No sé quién haría esto Pero para allá vamos Vamos para allá Por lo regular Al principio Creo que no se usa tanto La La misión nocturna Bueno Eso espero Púlsele para mirarse atrás No, no voy a mirarse atrás Cómo me daba miedo Mirar ese atrás En los Outlast Por eso casi nunca lo usaba A ver Ya no tengo pilas Es lo malo O sea Mejor voy a ahorrar las pilas Ahí está aprovechando que Se ve la luz Aprovecho Bueno, no Ni siquiera es la luz Creo que es la luna Un pueblo Gracias a Dios Creía que estaba lejos De la civilización Pero como sabemos eso No sabemos si Uy, 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 uy No sabemos si eso sea bueno O malo Bueno Pues si encontramos Alguien despellejado No creo que sea tan bueno No creo que digan Ah, no manches Es la primera vez Que pasa eso, brother Ya, ya quedó Perdón A ver Acá hay una Acá hay una Casita Y Parece que no hay nada Ah, bueno Hay cortinas Unas cortinas No más Puedo abrir Llamar Hola, estoy perdido Y herido Creo que Creo que no me quieren dejar Pasar los señores Ah, bueno Estamos en Arizona Iba a decir Hay muchos cactus Pero pues sí Estamos en el desierto De Arizona Se supone, ¿no? Que hay un cactus De estos enanos Iba a atravesarlo Pero supongo que es obvio Que sí nos vamos a pinchar Así que mejor lo evito Evito gastarme mis vendas ¿Hay alguien ahí? Hola Hola Oh, un señor La carne es hierba Para encontrar los huevos Sacrificio Sacrificio Ay, qué miedo ¿Cómo? ¿Cómo hago el zoom? Ah, ya Con las flechas Ok Mentiroso El padre De las mentiras ¿Qué? El padre De las mentiras ¿Qué? ¿Qué dice Este brother? Para echar un vistazo Mantén Oh, oh, oh O sea, lo de mantener Vistazos Este, ok Hay un triciclo ¿Me vas a matar? Oh, y un pelón Con un cuchillo O sea, como que hasta ahorita No son Este Una vaca Pero es tripada O sea, vean Le sacaron todas las tripas Y poco más Acá hay agua Agua, agua Acá hay un bote ¿Me puedo esconder? Sí Ocultarse, a ver Oye, pero tarda Tarda mucho en En ocultarse Hay que tener cuidado Acá me desvenen los huecos Pero hay que tener cuidado con Cuando tengamos que ir Porque obviamente vamos a Ay, qué ¿Qué es esto? ¿Es un humano? ¿Y un bebé qué? Acá hay un Un señor pelón Gordo Mantén para Abrir despacio ¿Puedo abrir? Ay, sí, sí puedo abrir Puedo cerrar Bueno, es que como dije En los Outlast No sabes si eso es bueno o malo Acá hay una venda Me la llevo Acá hay una hoja ¿Qué dice? Has hecho una foto Pulsa para verla A ver Texto legible Querido padre Nuestro amado Dios Sigue bendiciéndonos Con visiones Así que tengo La certeza absoluta De que el enemigo Está cada día más cerca Estaba limpiando Las manchas del suelo De la habitación de Daniel Cuando una música sagrada Surgió en mi interior Me provocó una visión pura En la que vi una criatura Que era brillante Como el sol Porque tenía Linillos de dientes Sobre sus dientes En su interior De allí Lo colgaban Unas extremidades Que creía Que eran brazos Pero en realidad Eran O que se alzaban Con un propósito Juguetón Liza O sea Esto es Este es el padre Pues así como que Pinta de padre No tiene mucho Puedo ocultarte Arrastrante Debajo de la tacama Ok Así me escondo Bien No es con Es con O sea Prachurrando rápido Ah Que podemos gatear ahorita Si lo prachurramos rápido Pues nos metemos Acá me puedo ocultar En los En esto todavía Mantén para mirar A ver Cómo 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 miro A ver Eso sí No sé Qué hice Espero no ocuparlo Nunca Bueno Lo voy Lo voy a estudiar Porque Porque en ese sí No conozco nada En el otro pues Medio me arriesgaba Así avanza Para abrir la puerta Despacio Ah ok Solo es abrirlo Despacio En el uno Medio me arriesgaba Porque pues ese sí Lo había jugado Pero este sí De plano no tengo No tengo Idea Acá hay una pila Sí Oh gracias pila Y cómo recargo Cómo recargaba Las pilas Con X Sí Bien Acá hay A ver video Qué Qué locura Ah lo tengo que grabar Con la visión nocturna Se ven Se ven cruces Y velas Muñecas Hay muchos muñecos O sea Hace rato había un cadáver Con un muñeco Eso Da miedo A ver Qué dices Un muro terrorífico Con alambre de espina Encima Notaba la tensión En la piel Alguien lo observaba Es que estos señores Se te quedan Viendo Nada más O sea Nada más Se te quedan Uy Uy Un pinche pajarraco Oh O sea Estos videos Los estoy grabando En la noche Y lo malo Es que Están mis hijos Durmiendo Y los puedo despertar Pero pues Qué miedo A ver Ahorita me acaban de avisar Que Algunas puertas Tienen cerrojos Ok O sea Lo de los cerrojos Es que es como Lo que discutimos Mucho en el 1 Que no sabes En qué momento Es bueno O malo O sea Porque pues Ah Cierra está chido ¿No? O sea Cierra si Pues Pues ya Pero si Te encierras con alguien Pues ya es Ya Ya estás prácticamente Tieso ¿No? A ver Acá hay para agacharnos Acá Un poco más Acá hay un camino Muchas cruces Un camino peligroso Y farolas Voy a correr No Hacia atrás No Hacia atrás Hacia atrás Si voy bien Creo que si Satanás Inicial De Satanás No se Que de Dios Una cruz Acá hay puertas Acá hay puertas Me van a encerrar Oh Qué miedo Hola 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 A ver A ver ¿Qué es esto? Es como una A ver Una nota A ver Qué dice El lamento A los bebés ¿Alguien tiene Alguien tiene El anticristo Acá A ver ¿Qué es esto? ¿Son niños? ¿Qué? ¿Son niños o muñecos? Ay Pero son muchos Y aparte Se forma La cruz O sea Ahí está el detalle De la cruz ¿Qué? No sé Vamos por acá Y parece Que podemos salir Ah no Me regresé Vámonos por aquí Mejor dicho Por 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 acá Eh Hola Hola Oh Un caballito Que se mueve Parece que por acá Ya vamos a empezar Con Creo que Lo Lo malo Lo malo Lo interesante Pero bueno Vamos a dejar Este capítulo Hasta acá Y aparte Me está dando Muchos nervios Pero está bien Está bien Ya nos hacía falta Jugar un juego De miedo De miedo Miedo Porque ya tenía rato Pero bueno Si les ha gustado El video No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido El inicio De Outlast 2 Se ve bastante Bastante prometedor Y que juega Con mucho Con cosas Con temas Así Delicados Pero bueno Y ahora si Como había dicho No olviden Suscribirse Darle like Y comentar Que les ha parecido Y nos estaremos Viendo en el siguiente Video de Outlast 2 Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!